Música Pareciera que hoy a pesar de que son gobiernos de cuatro años se están perdiendo en la actividad eminentemente burocrática hay una fragilidad en el municipalismo, en el país y en nuestro estado hay una fragilidad financiera los gobiernos municipales dependen fundamentalmente de los recursos públicos de la federación y del estado los escasos ingresos propios que son los impuestos prediales cada día se eminoran más están atados y más aún con los recursos de la federación que le impiden inclusive hasta hacer una simple banqueta esto trae como consecuencia de que los presidentes municipales a veces se preguntan qué pueden hacer y eso desde luego conlleva a que los gobiernos municipales se endeudan a cuenta de los recursos federales y un gobierno que se endeuda es un gobierno que tiene problemas cualquier ente que acuda a un préstamo es porque tiene problemas financieros y Jalapa no es la excepción Jalapa acudió a una deuda de 90 millones de pesos y lo menciono porque es la capital sin embargo se está perdiendo el rumbo porque lo va a hacer Veracruz, lo va a hacer Córdoba, va a hacer Coatzacoalcos lo van a hacer los 212 gobiernos municipales en el estado de Veracruz se está perdiendo la esencia del municipalismo inclusive, si me apuran la tendencia es hacia la privatización y vuelvo a poner de ejemplo Jalapa Jalapa como gobierno municipal no responde al espíritu del artículo 115 cuya facultad es dar los servicios públicos y Jalapa no tiene el servicio y no otorga de seguridad no otorga el servicio de tránsito no otorga el servicio de rastro municipal no otorga el servicio directo de agua potable lo tiene un organismo descentralizado y pareciera que se están atreviendo a pensar a privatizar no solo la limpia pública sino también otros servicios se está perdiendo el espíritu del municipalismo en el estado de Veracruz no otorga el servicio de terrenos ¡Gracias!